Un poquito para ponerlos en contexto. De igual manera tenemos las lesiones dolosas y tenemos los robos de vehículos, los robos de casa habitación, robos a negocio, los robos a personas y bueno, ahí vemos también ahí como la incidencia se ha ido apagando en los delitos de alto impacto. En términos de georreferenciación se dice que se va enfriando el delito. Aquí evidentemente no... Aquí están los... Aquí está también, hicimos en su momento un análisis del lugar de residencia de las personas que estaban en el Cerezo. Y ahora que se dio la llegada de los fondos de PRONAPRED, ya muy comentados recientemente por la prensa, toda esta información se utilizó para definir los polígonos. Se tomaron los polígonos con más alta incidencia en homicidios, en lesiones y en lugar de residencia de las personas que están en el Cerezo. De esa manera salieron 33 cuadrantes que conforman los tres polígonos que se dieron. Nosotros hicimos todo el análisis paramétrico y tanto el gobierno del Estado por parte de la Fiscalía, con Martín Cermeño, el fiscal especial, y el mismo municipio corroboraron que efectivamente esos polígonos eran los que había que afectar. Más que nada el uso de la herramienta, creo que tiene este uso personal también y comunitario. Les pongo un ejemplo, tengo una compañera que ella está viviendo sola y me está diciendo un día, oye estoy pensando si poner alarma o no en la casa. Y acabamos de tener la herramienta en las manos, entonces me voy al cuadrante que ella vivía y en cuanto lo veo, agarro el teléfono y le marco para decirle, oye, pon la alarma y ten mucho cuidado y carga un spray en tu bolsa. ¿Por qué? Porque estás viviendo en uno de los cuadrantes de mayor riesgo en robo a casa habitación y robo a transeúnte. Entonces es una herramienta que le sirve mucho a la misma persona y además, o sea, en lo personal sirve, en lo comunitario, doblemente, porque como mencionaba Pepe, José Enríquez, es una herramienta porque hay lugares donde si bien en general se ha reducido el homicidio, hay cuadrantes donde hay 10 veces más homicidio que el promedio general, el cuadrante 27, por ejemplo, es uno de ellos, hay lugares donde hay 20 veces más robo de autos, entonces permite focalizar los esfuerzos en ciertos delitos que son los más propensos.